Violento robo en un super chino de la avenida Kennedy con un empleado que se resistió al robo, que intentó sacarle los elementos que se llevaban los delincuentes. Recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó ser hospitalizado, una gran herida en el cuero cabelludo. Fueron detenidos estos tres delincuentes. Ya te voy a contar a la vuelta de este informe, de este robo, qué pasó con los ladrones. Cerca de las 20.50, cuando estábamos en el proceso de los operativos que había diagramado la unidad, somos anoticiados que en la avenida Kennedy al 2300, cerca de la calle El Patagónico, en un supermercado que gira bajo la misma razón social o el mismo nombre que la avenida Kennedy, que es propiedad de una familia de origen chino, se requería la presencia policial porque se estaba desarrollando un episodio de robo. Unos chicos que se hicieron entrar a robar ahí al supermercado y los vimos con mi jefe y mi otro compañero y los fuimos a buscar porque se trajeron bebidas alcohólicas. Así que ahí, en el momento, cuando los vamos a buscar, se las sacamos y están como que se enojaron. Cuando estaban sustrayendo los elementos, un empleado del local intentó poner freno a esa cuestión, los atajó en la salida del negocio y uno de ellos le aplicó un furibundo golpe en la cabeza con un objeto de madera, un limpiavidrio. Anoche nos sorprendió porque llegó todo sangrado y dijo que le habían pegado a los trapitos, pero se robaron bebidas y todo eso, agarraron y, bueno, por un par de bebidas le pegaron en la cabeza y le rompieron la cabeza, por decirlo así. No saben qué sea, no, pegarle un tiro, pegarle un tiro, yo los miraba como diciendo, mirá cómo están, qué van a hacer acá, eso, a esta hora, ahora era la hora de irse a la casa. Y me estaban acorralando y uno por detrás me pega en la cabeza y ahí no me quedó más remedio que defenderme. Me pude defender algo y no me di cuenta que me había hecho un corte en la cabeza, nada. En paralelo, un móvil de la seccional sexta que circulaba por la zona es alertado por uno de estos ciudadanos de origen chino de que personas habían ingresado al local y habían querido robar elementos del interior. En la persecución y en la inmediatez del procedimiento logran demorar a las tres personas que habían entrado al local, una mujer y dos varones. Son los tropitos del interior de la zona. Eso me parece que están ahí en Polonia y Kennedy. Eso casi siempre se los ven. Es muy seguido que pasan así por ahí, entran, compran, pero miran así, están ahí a la expectativa de quererse sustraer algo. Eso siempre los tenemos que estar mirando, cuidando. Se los pudo detener, se los condujo a la comisaría, se le dio conocimiento al Ministerio Público Fiscal, se le abrió una causa judicial por el delito de robo agravado en grado de tentativa, en paralelo se le formalizó una causa por infracción al artículo 205 del Código Penal con la intervención de la Justicia Federal. Aparte vienen y te roban bebidas, no hay nada si vienen a robar para comer, uno está bien, aparte los chinos siempre le están ayudando con mercadería y todo eso a los chicos que vienen a pedir. Eso es lo que indigna más, que vienen y te rompen la cabeza por un par de bebidas. No es necesario estar robando, porque acá mismo siempre le están regalando alimentos para que no roben, porque en realidad lo que vienen a robar son cosas innecesarias, alcohol, y acá tienen un montón de cosas para llevarse, lo que quieran. Sí es para llevar solamente. Incluso a veces dejan cortes de carne. También, sí, de todo. En Navidad siempre dejaron el carro afuera lleno de cosas para que se lleve la gente.